La esperanza nunca se perdió, siempre estuvo ahí gracias a mi familia. Toño Mauri escribió Mi Nueva Vida, un milagro, después que en el 2020 permaneció ocho meses en el hospital por consecuencias derivadas del COVID. Cuatro de ellos estuvo en coma, recibió doble trasplante de pulmón. Nunca pensé escribir un libro, y mucho menos de algo que me pasara a mí. En México no hay trasplante de pulmones, pero mis doctores hemos platicado para venir a México y tener esa posibilidad de serlo aquí en México. Yo creo que parte de mi misión, si Dios me dejó estar más tiempo aquí, es porque tengo que hacer algo de esto. El actor de 58 años se vio de cara a la muerte varias veces. Yo en el coma tuve cuatro casos, que fue cuando le hablaron a mi esposa para decirle que yo no pasaba las siguientes horas. Fue una morraje interna, dos asepsis muy fuertes, una infección que venía de la vesícula, y después me la tuvieron que quitar. Entonces, cuando se juntó todo esto, pues, o sea, las cosas estaban en contra, no a favor. Cuando las fuerzas lo habían abandonado, su inseparable esposa Carla lo sacó adelante. Quedé muy mal, desgastado, ya tenía la tachotomía, ya no tenía movilidad, perdí todo el peso, la masa muscular. O sea, realmente yo no aplicaba para un trasplante. A mí ya me habían desahuciado los doctores, le habían dicho a mi esposa que me llevaran a mi casa y que dejaran pasar el tiempo que fuera, pero que ya no había nada, que ya no había nada que hacer. Y la verdad, mi esposa, que se lo agradezco con todo mi corazón, es mi ángel, dijo que no, o sea, dijo no puedo, o sea, no puedo dejar a Toño así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!